En Guerrero no se baja la guardia y quiero agradecer y reconocer públicamente al gobernador Héctor Astudillo Flores a quien una servidora desde su trinchera como secretaria de la mujer siempre ha acudido para poder decirle que escucha a las familias, a las víctimas que trabajemos la política de prevención y siempre he tenido señor gobernador su respuesta puntual para todas las mujeres que lo han necesitado. Muchas gracias. Aplausos